¡Gracias! 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 Zafin ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Lo primero, gracias a todas por acudir año tras año al café navideño de la Asociación de Mujeres. Vemos que cada año hay más éxito de participación, tanto en el concurso de las sopas como en la demostración del café. La verdad es que estamos muy agradecidas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, aparte de rentir cuentas de lo que tenemos en la asociación, de dinero que hay, de ingresos, de gastos, de todo, que es lo que solemos hacer tal día como hoy, lo primero vamos a hacer la entrega de premios del concurso de la sopa de un niño. ¿Vale? Entonces, sí. El primer, no, el segundo premio. Vamos a empezar con el segundo, ¿vale? Segundo premio para el número tres, Olivia. Venga, una. Venga. Venga. Muchas gracias. Sí. Bueno, el premio, aparte de la fiesta, es también 31, ¿eh? Para el segundo premio. Este año es un poco porque vamos a sacar mucho más jugo cuando van a estar los padres. Y el primer premio. Para el número tres, Raquel Corriero. Pues eso, el primer premio es el lote y 50 euros, ¿vale? Venga. Y ahora, voy a llamar a todos los participantes, para que recojan el lote de productos, ¿eh? Entonces, Antonio Haciel, bueno, se está vendido. Ángel Asimba. Guadalupe Oce. Línea Martínez. Tecana, Maripa y Arnavía.